Yo siempre ando con gente loca y gente enferma Hey familia, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper genial el día de hoy, señores Les cuento que en este preciso instante, señores Voy dirigiéndome hacia el centro comercial más lujoso que tiene la ciudad de Cartagena Y de las vainas más interesantes y curiosas de este centro comercial Es que está hecho en el que fue en algún momento un circoteatro de esta ciudad Entonces quédate porque la vamos a pasar genial Y este video va a estar cargado de muchísima información Eso solamente quiere decir que it's time to vloggear Señores, acabamos de llegar Este es el centro comercial La Cerrezuela Miren que arriba dice circoteatro Me está diciendo aquí nuestro guía local, Carlos Que esta es la entrada original del circoteatro en el año en que fue construido Estamos hablando de los años 20, ¿correcto? Finales de los 20, principios de los 30 Ok, bueno, ya saben cómo es la vuelta Miren que lograron como mantener un poco, lograr la fachada original Sin embargo, miren cómo se va mostrando un poco por acá La verdad es que tiene muy buena pinta Vamos a entrar para los que no conocen y vamos a hacer un tourcito bien chévere Y obviamente vamos a ver todas estas tiendas súper costosas de marcas Tremendamente reconocidas en todo el mundo que están aquí Dos opciones, puerta principal, también hay una giratoria Vamos a meternos por aquí Esta vaina cuando yo estaba peladito en algún otro lugar, esta vaina era un juguete Mira esto, wow Miren el circoteatro allá La cúpula, qué espectáculo, qué lindo Y de entrada nos encontramos por aquí algo que se llama Sterling Joyeros Que de hecho ya está cerrado Y por acá tenemos esta tienda donde venden marcas como Prada Por ejemplo, unas gafas No tengo la más mínima idea de cuánto podría costar una de estas gafas aquí Pero les aseguro que no tiene que ser absolutamente nada económico Aunque me está diciendo Carlos que él preguntó por una y te costaba más o menos cuánto costaba Entre 500 y 700 mil pesos Es el rango del valor de las gafas más económicas aquí Ah, de las más económicas, señores En este que encontramos de entrada, igual no hemos subido, acabamos de llegar Imagínense, venden Dry Vans, venden Polaroid También veo unas carreras, wow Venden una cantidad de gafas aquí y ya saben más o menos cómo es el rango de precio Observen cómo es como la parte de la primera planta de lo que es el lobby La verdad es muy, muy lujoso Es muy bonito Me gusta mucho la forma en cómo está concebida la arquitectura Igual ya ustedes conocen un poco la historia de lo que es el centro comercial Miren esta marca que se llama PG, Purificación García Por acá tenemos esa que supongo que se pronuncia Toast O no sé, ustedes me corregirán Por allá está Invicta Por aquí está la marca de maquillaje Smack Por allá tenemos a Vélez Que es una marca de cuero muy, muy top Muy reconocida aquí en Colombia Y por allá tenemos una tienda Víctor del Peral Supongo que tiene que ser un diseñador Quiero que tengan claro que yo Muchas de estas marcas, o sea, que son demasiado, demasiado costosas No las conozco Yo soy de más de marcas un poco más tradicionales Como por ejemplo Nike, Adidas, Puma O sea, son muy deportivos, muy de temas deportivos Y de pronto marcas muy, muy top así Y que son demasiado costosas Realmente no soy conocedor de ellas Señores, acabamos de hacer una pregunta de simplemente tres artículos Y la chaqueta que ustedes ven ahí cuesta prácticamente un millón de pesos El morral que está subiendo el muchacho cuesta cuatrocientos y pico de mil de pesos Y el morral de abajo que me gustó mucho, trescientos y pico Wow, pero los productos que venden aquí son una cosa hermosa O sea, son productos de muy buena calidad De hecho, la correa que yo tengo Que miren las correas que están arriba Es marca Vélez Duran muchísimo Por eso son sus precios Son productos que tienen mucha durabilidad Yo no sé Dice Andrés que en las pacas ¿Cuántas que valen? Papi, un año sale de la vaina 50 barras en las pacas Sí, Andrés ¿Qué? Les cuento de mi experiencia con la marca Vélez Desde mi experiencia me ha ido muy bien Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido una mala experiencia Pero en este momento sí Ojo, no he comprado cosas tan costosas acá Pero lo que son billeteras, carteras Creo que una vez compré un par de zapatos Muy bien con eso Muy bien Ya por aquí nos estamos acercando A lo que está en el medio del centro comercial Que es el circoteatro como tal Tenemos acceso a eso Pero allá iremos un poco más tarde Miremos qué otros negocios hay aquí Por aquí está Rosy Que también está dando vuelta a vosotros No conocías al centro comercial, ¿no? No había venido ¿Sí habías escuchado de él? Claro, la cerresuela Pero no había tenido el placer Bueno, tenemos que comprarnos algo mínimo Vamos a gastarnos unos 60 millones de pesos hoy aquí en compra Que uno se antoja, chale, ¿sí? Carmen Steffens Hola, la tienda de Ray-Ban Aquí tenemos la tienda de Ray-Ban, señores Esas son mis gafas, vean Las que yo normalmente siempre uso Me imagino que aquí deben costar un cojonal de dinero Miren toda la cantidad Bimba y Lola Tenemos por acá Por allá está Especia Allá está Víctor Miniso que no podía faltar Y más al fondo está Adidas Pero creo que ese es Adidas Original Si no estoy mal La línea Adidas Original Últimamente he visto que se están dividiendo En el tema de las tiendas Por lo menos en Barranquilla Está Adidas Normal Y está Adidas Original Son dos tiendas con un concepto de ropa diferente Una línea de ropa distinta Y bueno, para los amantes de Miniso Aquí hay Miniso Que está súper de moda en Colombia Entramos a averiguar algunos precios aquí en Adidas Y la verdad es que Bueno, ustedes saben que ellos no son Una marca súper económica en Colombia Y ahora con el dólar este que está por las nubes Pues mucho menos Pero hay cosas muy bonitas Yo suelo comprar muchas cosas aquí Ustedes me han visto a mí mucha ropita de marca Adidas Porque la verdad es que es una marca con la que me identifico Y me gusta mucho De hecho a el Andrés también le gusta comprar full aquí, ¿no? Siempre mira los zapaticos Yo le he visto varios zapaticos a él que los ha comprado por acá Porque hay unos que salen muy buenos Oh my God Esa es la tarjeta color diarrea Esa es la que dice de familias en acción Ah, la de familias en acción Ey, tenis con estas suelitas Son tenis que te van a durar bastante, ¿oyeron? Pero miren lo que le gusta a Andrés Que son los psicodélicos Joda, papi Ya te voy a mostrar los tuyos Sí, ya me voy a mostrar los míos ¿Cuáles son los míos? Pues pa' ver Pa' ver, pa' ver, pa' ver Pa' ver, pa' ver, pues Wow, tremendas de botas, Andrés No es por nada, pero tremenda Horroroso ¿Te parece que es horroroso? Me parece un payaso, ¿no? Mira ahí Ey, no Esas botas están bacanas Va, tremendas de botas, ey ¿Eso serían los zapatos tuyos o de Kevin? No, no O sea, yo creo que los de Kevin Porque Kevin usaba más botas que yo No soy tan, tan, tan de usar botas Pero, oh, pero tan firme Y que aparece un pensamiento mío a las 2 de la mañana ¿Qué? Bueno, ¿y qué le pasa a ver? Es mi cabeza Y te imagino que le pasa Que parece un pensamiento mío a las 2 de la mañana Yo siempre ando con gente loca y gente enferma Miren este negocio en el que va a entrar Rosy y Andrés Porque son adictos al café Café Quindío Tostadores desde 1991 Oh, esto es como un lugar así tipo Juan Valdés Miren qué belleza Está muy, muy bonito este sitio Muy lindo Les cuento, señores, que por aquí vamos a hacer un pedido Nos antojamos Ya que estamos andando por aquí Se pidieron Yo voy a adquirir un flan de caramelo Y por allá ya pidieron unos espressos y un latte Para que tengan una idea El flan de caramelo cuesta 8,500 pesos Y la verdad se ve bueno Por eso me decanté Hay cheesecake de Oreo Agüita Por acá también tenemos otros postres También tenemos palitos de queso Y esto que ya es salado Pero miren el lugar Es muy lindo Muy bonito El tema de los baristas Uff Miren esto que me parece súper genial Ey, este lugar está bastante chévere Picamos algo aquí rapidito Y seguimos haciendo el recorrido Y ya nos trajeron aquí lo que pedimos Y les cuento, señores Que me atrevería a decir Que este es uno de los mejores flans Que he probado hasta el momento En mi vida Es una combinación espectacular Entre leche condensada y caramelo Pero una cosa de otro mundo Súper delicioso Una belleza esta vaina Una belleza Bueno gente Y ahora sí, papá Llegamos aquí A lo que es la atracción principal De este centro comercial El más lujoso de la ciudad de Cartagena La Cerresuela, señores Y es el Circo Teatro O lo que era El Circo Teatro En su tiempo Miren esto Qué hermosa arquitectura Les quiero contar Que esto fue totalmente restaurado Ya que aquí No había casi nada O sea, esto estaba Casi completamente Dañado Porque tengo entendido Que esto se cayó, ¿no? Sí, esto duró muchos años En el abandono Literal eran maderas tiradas Por allá, por acá Se conservó la arquitectura de esto Porque esto principalmente Acogía eventos como Corridas de Toros Proyecciones de películas En su época El Circo Teatro Acogió a los más importantes actores Del cine mexicano De la época de oro Y proyectaron sus películas El Circo Teatro Fue algo muy importante Y yo digo que Los que diseñaron O los que construyeron La Cerresuela Pues buscaron rescatar eso Y definitivamente Yo siento que esto Todo un estatus Que otro centro comercial No tiene Es el primer centro comercial Que yo veo Con una cúpula como esta Que está totalmente Restaurada y rescatada Miren el cielo Literalmente parece Como un estadio Y las gradas Que están allá Te hago una pregunta Carlos ¿Podemos subir? O si podemos Desde por allá O no, tú sabes Hay algunas partes En donde el acceso Está restringido Por allá arriba Que puedes ver Ok Solamente pero Al palco como tal No puedes acceder No podemos acceder A las gradas No podemos acceder Ey señores Esto se cierra Arriba arriba Si podemos acceder Al de la mitad No Pero me dice Carlos Que en algunos momentos Si Miren que esto aquí Hacen como un show De agua Con luces Y es un espectáculo Yo alguna vez Que estuve en Cartagena Tengo la oportunidad De más o menos verlo Que hay básicamente Un Juan Valdés Un BBC Que Pogotable Company Por acá tenemos Nancy Cabrera Que esto es muy reconocido Y eso es lo que tenemos Hasta el momento Acá en temas De locales No sé si todos estos espacios Se van a seguir llenando De otro tipo de locales Pero hasta el momento Eso es lo que hay Bueno Aunque me dice Carlos Que todavía falta meter más cosas Guau pero les cuento Que esto es bellísimo Espectacular No tengo otra palabra Para decirlo Esto es hermoso Quiero dejarles claro Que este no es El centro comercial Más grande De la ciudad de Cartagena Ni tampoco Es como que El mejor centro comercial No Este es el más lujoso Por históricamente Lo que representa Por tener el tema Del circoteatro En medio del centro comercial Y también Por las marcas Tan top Que tiene este lugar Ya saben Para que no digan Que yo dije Que es el mejor Porque no he dicho Que es el mejor Y tampoco he dicho Que es el más grande Señores Miren esta parte De acá del centro comercial Observen Guau Que lindo No Miren Tan 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 Ey Y para allá arriba Papi Está la plazoleta De comidas Vamos A subir Tengo que saber Que viene aquí Que clase de comidita Viene aquí Papi De pronto me antojo De algo Eso si Los restaurantes Aquí son una vaina Super top Ahí hay uno Que se llama Banero Acá hay otro Que se llama Cabaletos Obsérvenlo Guau Es uno bien lindo O sea Con terraza Y todo Con vista Miren lo que es Bien bello Música en vivo Y de todo Y en el último piso Está el resto De los restaurantes O sea Que hasta las marcas De comida Aquí Al parecer Son top Vamos a ver Cuáles son las que están Aquí arribita Bueno señores Observen esto Miren que vaina Tan hermosa Les cuento Que en la cerrezuela Todo el tema gastronómico Es 100% gourmet Miren lo que dice aquí Plaza gastronómica Tentadero de la cerrezuela Y aquí están Todos los restaurantes Que hay En total Son 10 marcas De restaurante Y están divididos Por los tipos de cocina Por lo menos aquí dice Cocina italiana American barbecue Por aquí tienen bowls De 8 ceviches Colombiano O sea Cada uno tiene su nombre Este es Misia Gralito Por acá comida peruana Francesa Tapas Vitronómico Miren comida Nikkei Mexicana Y crepes and waffles Estos son Las 10 marcas De restaurantes Que están en la plazoleta Gastronómica Tentadero De la cerrezuela Todos absolutamente Son de tipo Y de corte gourmet O sea Acá está En el tema De comidas Este sitio Es muy topo Miren por acá Hay como una especie De mirador Que es el último piso Para irnos Hacia la otra zona Donde están Los otros restaurantes Vamos a hacer Un pequeño Una pequeña Vueltica La vista Que tenemos Desde por acá De Cartagena Como se ve La cerrezuela Observen Que bello Allá Castillo San Felipe La Popa Hermoso Una comeloncita Aquí debe ser Un caché Bien Bien ácido Estatus Gente Estatus Y bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy Esto es la cerrezuela Es el centro comercial Que está En todo El centro histórico De la ciudad De Cartagena Tienes que ir Y visitarlos Es muy bonito Te va a encantar Espero has disfrutado De este video Y te haya encantado No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todo Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre Me sigas Y estés conectado Conmigo Y con todas mis historias No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pecao Chau 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 Chau